¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el DLC debateando, los saluda Alego Rodríguez, me acompaña Héctor Cerecer, Mario Chin y la Maymaymay, ¿cómo están todos? Hola. Hola. Buenas, buenas, pasando. Hola. El podcast número uno de Mexicali, confirmado por la ciencia. Sí. Y también el podcast que nunca, nunca ha pagado una sola apuesta. Jamás. También confirmado por la ciencia. Sí, porque se nos olvida. No es que se les olvide, es que se hacen güeyes. A mí sí se me olvida. Creo que la May debe como dos pizzas. Una. Y un bigote también. Es una pizza, no son dos. El Héctor sí va a poner una camiseta de la América y sin pantalones en la glorieta de la Justo Sierra de Mexicali. No ha pagado esa apuesta tampoco güey. La verdad se olvida. Tal vez. Alguien se iba a vestir de payaso. Yo me iba a vestir de payaso, es cierto. Por tu predicción. Y todavía la debo güey. Todavía la debo. Un día va a haber un podcast especial. Las estamos acumulando para darles un podcast bien fabuloso. Esa es una buena idea, eh. Se están acumulando para un especial, pues. Bien bizarro güey, bien bizarro. Un payaso, una mujer con bigote. Con barba. El Héctor con la camiseta de la América y el chin comiendo pizza y con el pantyfaz de las torturas de la América. Se tiene que pintar verde. Mira, yo sabía que iba a surgir. Y no se vale preguntar por qué. Ya, solo hacemos el show normal y nadie pregunta nada. No preguntes por qué. No preguntes nada. Yo me imaginé, güey, ahorita que dijimos esto, que iba a salir la idea ahí en el chat de que paguemos en Love.com, pero. No decide. Va a ser muy, ajá, va a ser muy incómodo estar vestido de payaso toda la noche, güey. ¿Por qué no mejor para cerrar bien los tres años pagamos todas las apuestas la próxima semana, güey? Va, va. ¿Se le olvidará la May? Sí. Mira, si a ustedes no se les olvida, porque lo van a poner ahí en el día. No se me va a olvidar pintarme el bigote. Vamos a poner toda la semana y la May se va a conectar ese día y ¡ay! Así sí. Ahí no lo leí. Me puse el bigote. Así sí, así sí, jalo, porque me van a decir. May, ¿puedes hacer crossplay de camionero? No solo bigote, o sea, acá que te pongas, no sé, un overol. Una gorra de camionero. Una gorra. Que te armes un mullet con tu pelo y un bigote. ¿Está difícil ponerme una gorra por los headsets? Es cierto, es cierto. Es cierto. Pero pues si me puedo amarrar la pela. Ah, sí, es cierto, pues una gorra y arriba los headsets, ¿no? Sí, pero si de por sí te aprieta la cabeza. Es que está muy pesada esta vaina. Eh, pues sí me puedo amarrar la pela. ¿Qué pero qué es? Ay, es que no, no se me ocurrió un coordinado de camionero. ¿Cómo qué podría ser? A ver, ideas. Yo vía de ideas. ¿El trojero? Busca camionero. ¿Look de camionero en Google? Ajá. Pero podría ser como con camisas cuadriculadas o de qué tipo de camionero estamos hablando. Podría ser o podría ser una tank top, una sin mangas. Busca Adrián Uribe, eh, el, ¿cómo se llama? Ah, es que yo sé, es que yo estoy pensando en trailero. El Víctor es, el Víctor es, eh, microbocero. Ah, ok. Yo estoy pensando en trailers. No, trailero, trailero, lo más varonil de la historia, me. Ok. Pueden usar esas, esas camisas como de leñador, ¿no? Esas de lesbiana. Ajá, te pones la de leñador, me. La gorra. Diagonal lesbiana. La gorra, la barba, bigote. Barba, el amarrado. Y te sirves un, un, te compras una de esas sodas de, de, del 7-Eleven gigante. Del 7-Eleven, que son como tres litros. Una chivacola, una chivacola, una chivacola. Y unas, unas donitas. Y unas donitas. Unos pingüinos. Ajá, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Sí, está bien, creo que sí puedo. Y cada que te enojes le das un vergazo a la cámara. Ajá, al asiento, al asiento. Una panza falsa, también. Ándale. Ah, me gustó la almohada. Tiene que haber una, una, una cadenita, güey, con. Ah, y en la cámara aquí cuelgas un, un, ajá. Una virgen o algo así. Una cruz. Ah, ok. Dados, unos dados. Yo diría una cruz para que me cuide en el camino. Para que te cuide la familia. Ajá, o sea, que no me pasen nada mis largos viajes de trailera, pero. Pues ya está, próxima semana vamos a pagar, güey. ¿Y tú te vas a ir de payasos? Sí, pero ¿qué, qué necesitaría, güey? O sea, nada más pintarme la cara y ya, ¿no? Nada, güey. Nada, güey, ya sí. O sea, ajá, según yo soy un payaso todos los días de la semana. Ya traes el traje, ya. Ya lo traes, ya, quítatelo, luego, ya. Luego, ya, ya, ya fue la apuesta, güey. Ya, güey, ya fue hace un año y medio la apuesta, ya quítate. Dios, más de 30 años con el traje, ya quítate. Confirmo, confirm. O un filtro, un filtro. No, pues nomás, nomás que te pinte la cara la Keila. La Keila, le digo que se venga temprano ese día. Y ya es todo que te produzca. Digo, ¿qué, la vente temprano? Bien producida. Que por primera vez se venga antes. Sí, es. ¡Ay, no! Por primera vez en la vida. Pero sí, y que me maquille, le puedo decir, y que tomo unas fotografías del proceso. Pero el chin, ¿qué se va a poner? A ver. Creo que el chin nunca ha perdido ninguna apuesta, ¿verdad? No. Pero, ¿se dice fan de las Tortugas Ninja? Nunca lo he visto con un cosplay. Es fan falso. No sé cuándo dije que era fan de las Tortugas Ninja, pero está bien. Es fan falso. Dijo que le gustaba la pizza. Eso sí, o sea... Y es Tortugas Ninja. Ya, con eso es el Rafael. Es el Rafael. Quiero, chin, que te pongas un antifaz ese día. Ok. De Miguel Ángel. Y mientras te comes la pizza. Ok. Pero tienes que ser el naranja. Iba a decir algo. Iba a ser una maníacada para el ego, güey. A ver. ¿Podrías hacer el beso del payaso, gato? No. Es cierto. De hecho, podría hacer un beso del payaso en vivo y decirle a la Keila la próxima semana. A ver, mi amor, ven. Ven. Dame un beso del payaso en vivo, en Twitch. Oh, Dios mío. No sé cómo lo tomará la plataforma. Pues mira, sea como sea, nos vamos a hacer virales. Así que hazlo. Ok. Por el beso del payaso te va a hacer virales. Sí, sí. Se va a rolar el clip. Se va a rolar el clip. Me cambio a la cámara grande que hace mil años no usamos, que ni siquiera sé si todavía sirve. A ver. Todavía sirve, güey. Entonces podemos cambiarnos para allá. Está un poco chueca. Y hacer el beso del payaso. Que ni siquiera sé cuál es la mía. Esta. Ok. Y aquí. Ese es el lector. Y aquí. Y aquí decirle, a ver, mi amor, ven. Dame un beso del payaso. Pone la rola de José José en el fondo. Así es. Todo el kit, güey. Todo el kit. Pero bueno, la May tenía un tema para romper el hielo. Es tema rompehielo, eh. Pero antes de eso hay que firmar todos, que la próxima semana vamos a pagar la apuesta. A ver, pues. Aquí está. Firmado. Firmado y notariado por el Rafa Lau, que ahí como lo ven, es notario público. Es abogado. Sí. Sí. El lector. El fiscal es abogado. El lector no ha firmado. El fiscal es cierto. Tenemos al fiscal aquí mismo. Ajá. El fiscal está de testigo. Sí, sí, ya estuvo. Para dar fe y legalidad. ¿Quién es? Como un chabelo. Está el lector ya firmó. ¿Quién es? ¿Quién es? Firmó con un desarmador. Con un desarmador. Pero lo llenó de su sangre. No se puede. Lo llenó de su sangre y luego firmó. Claro. Lo más hetero que he visto en esta vida. A ver, May. Rompe el hielo. Pues nada, amigos. Vamos a contarle nuestro fin de semana. El sábado los chavos vinieron a mi casa y creo que es la primera vez que entran a mis aposentos. Sí, tristemente el chino nos pudo acompañar porque estaba malo de su panchita. Sí. Pero. Pero ya estoy bien. Pero todos los demás sí fuimos. Se le infartó, se le infartó el ano al chino. Así es. Es que sentía el ego. Sentí que el ego estaba aquí. Es empat. Y lo repercutió en mi ánimo eso. El chin es empat y dijo, ay, el ego tiene torcido el chiquis triquis. Y el ego trae. Yo también. Trae un nudo en el intestino, entonces. Eww. Un nudo de globo. Pero. Pero, ajá, fue junta de negocios. ¿Y qué se siente? Disfrazada de convivencia. El face reveal. ¿De quién? De todos. Que nunca nos habías visto. Nada, no sentí nada. No sentí nada. Me valieron verga. Cortan a la verga. No sentí nada. Tengo en su madre el pobre. No sentí nada. Pero. Lo único que sentí bonito. Mariposas en mi estómago. Fue verlos convivir con el melón. Fue como que momento pana. Por ahí hay una foto que fui fan. El melón sale bien bonito. Bien contento. Con las orejas así volando. Con los tíos. Con los tíos. Es que son rumies y muy amigos. Es triste confirmarles pero el cham utilizó al fin el dinero en el monedero y lo cambió por el Dr. Sei. Así que ahora tiene una relación con él. Sí. Y han adoptado al melón. Y yo he sido echado a un lado. Me han desplazado. Me han desplazado. Me han desplazado. Y eso significa que ahora yo poseo el dinero en el monedero o haremos un torneo, ¿no? Para. Un torneo de besos. El reino del terror del cham continúa, güey. He can't keep getting away, güey. Y aparte de eso, o sea, ¿cuál era la pregunta para romper el lío? No era pregunta, solo estoy platicando. Yo nunca dije que era. Es que medio se pusieron de acuerdo para el Magneto. Ajá, fue junta de negocios hasta hubo café, ¿ok? Fue serio. Fue serio. Y yo quiero que ustedes se sientan especiales porque les compartí de mi colección de tazines. Es cierto, tomé un café en una taza de las princesas de Disney. Ah, no es de las princesas, es de todo Disney en general. Pero sí sale el castillo más destacado. Pero sí, sí podría ser de las princesas si no te fijas bien. Me lo empecé a tomar y el racismo empezó a entrar en mí. La propaganda antinazi de Disney y todas las cosas que hacían. Porque era vintage la taza, entonces. Ah, sí, estaba viejito. Bueno, como viejito, el dibujito. Así es, así es. Cuando Disney todavía hacía blackface y esas cosas. Diga, su puta madre, este café está muy oscuro, mei. Está muy oscuro. Pero ahí le calenté lechita. ¿No le echaste? Sí, pero continuamos, mei. No entres a ese callejón. Pues yo les voy a decir, les voy diciendo acá en secreto, porque yo me di cuenta, yo soy chismoyó oídos en todas partes en mi casa, de que el Ego y el Segi, porque ojo vino el Segi, vino el Dr. Segi. Fueron a servirse sus respectivos cafés y yo escuchaba desde la sala, muy hijo, jajajajajaja. Y yo, igual los novios. Le echaron mucha leche. Tardaron mucho, andaban risa y risa. Decía que no le hiciera cosquillas y que no sé qué. El Segi sí me sirvió la leche, mei. De él sí puedo confirmar que el Segi, a pesar de que la mela calentó, el Segi me la sirvió, wei. Y me la batió, y me la batió en el café. Y estuvo muy rico. En el café. Estuvo muy rico. Estuvo muy rico, sí. Y yo hice lo mismo también, ¿no? Después de que él me sirvió la leche a mí y me revolvió el café, yo se la pasé a él y hicimos... ¿Te revolvió el café? Sí. Con la leche. Y luego yo se lo devolví. Hicimos algo que... Algo que los baristas llaman snowballing. Los baristas confirmarán que así se llama. Y ya él disfrutó también, ¿no? De esa deliciosa... De esa deliciosa crema, mei. Por eso escuchabas tantas risas en la cocina, mei. Sí, sí. La mezquillita. Por eso nadie entró ahí. La mei de puntita, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Grabando. Así. Ok. Y ahora sí, wei. Ahora sí. Nos dijeron que nos iban a dar tema en el chat para el DLC, pero yo no he visto nada. Pues yo no estoy viendo que esté en cópia. Mucho jijiji, jajaja. Jajaja, jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja, jajaja. Jajaja, jajaja. Y uno aquí. No más. Pero sí, amigos. Ahí va a sacar la crema. Fue junto a negocios, ¿eh? Porque nos importan mucho. Ya preparamos muchas ideas. Ya nos pusimos de acuerdo. Y así. Así que vayan, por favor, vayan. Udacón. No nos vayan a dejar como payasos solos ahí esperando a que alguien venga. Este fin de semana. ¿Te imaginas? Cuando vean este, exactamente, cuando vean este video en YouTube, la Udacón será este fin de semana. Este sábado. 9 de abril en Mexicali, Baja California. Hicimos nuestras cuentas y tenemos, hay un estimado ahí de gente que va a llegar, pero sí está la posibilidad, mi, de que sean las 9 de la noche y estemos nosotros cinco sentados ahí, solos. Como payasos. Como payasos. Como payasos. Y nuestro letrero de autógrafos a 750. Ay, qué triste. Quede en el olvido. Lo tengamos que quemar. Me recordó a la tipequecena del niño en su cumpleaños en un lugar público como, no sé, en el del ratón, ¿cómo se llama? Chocichis. En el chocichis solo, así con el pastel. No, y uno de un ratón aquí en Mexicali también. Chocichis. ¿No sabía? Si era Chocichis también. No, había un Peter Piper. Había un Peter Piper. Ah, Peter Piper. Porque Peter Piper también es un ratón, ¿no? No, el Peter Piper es el que lurea a los ratones con su flauta. No, pero sí tenía un ratón, ¿no? No, ese es el Pipe Piper, güey. Ajá. ¿Eh? Peter Piper, pues sí, güey, es el mismo, ¿no? Peter Piper también es una, la mascota también es un ratón, ¿no? Según yo. Sí, ¿no? No tiene mascota, güey. ¿No? A ver, lo voy a googlear. Aún así, si la referencia es que la mascota es el flautista, güey, de Hamelin, es el de Chocichis, el de la rata, pero si el otro es el flautista que llama a las ratas, ¿cuál es la fascinación porque la mascota de pizzerías sea una rata, güey? Sea una rata. ¿Por el queso? Por las cocinas cochinas. Por el queso, ¿no? La May, y en su inocencia era así por el queso, el dueño de la pizzería diría, pues porque es parte de la mezcla en la masa, ¿no? Así es. Ajá, sí, sí. Oigan. Una rata viva en la rata. Literal, no tiene monito. Es un dinosaurio. O sea, el logo no tiene monito, el logo es solo el triángulo, un nacho acá. Pero si tiene mascota, es un dinosaurio. ¿Con gorra? Barney, ¿no? A ver. Es un dinosaurio morado. Verás, ponle mascot. Barney. Rocky, Peter, Piper, Pizza, Simón. ¿Qué? Es como el de Mundo Divertido. Ajá, es como el de Mundo Divertido. Es un Yoshi. Ajá, es que en esa plaza estaba, ¿no? Es el Yoshi. ¿Cuál es la diferencia entre un dinosaurio y un dragón, güey? Es el Yoshi, banda, miren. Es un Yoshi. ¿Un dragón es un dinosaurio, Héctor? ¿Tú que eres Scaly? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo que cuál es la diferencia? El dragón es ficticio, güey. Es como si fuera un unicornio, güey. Es una creación mitológica. Pero un unicornio es un equino. Es un caballo con un cuerno, pero un dragón es como un dinosaurio con alas, güey. O sea, pero un dinosaurio... ¿Pero contaría como dinosaurio? Que no es un pterodáctilo, ¿eh? ¿Contaría como dinosaurio? No, no. No, en realidad es un reptil, güey. Es un reptil. Porque dinosaurio... Los dinosaurios son reptiles, ching. Pero, pero... Ya no existen. Digos, güey. Bueno, ¿y quién te dice que los dragones no existieron y se extinguieron? Cuando Merlin se cortó su barba. Como el documental ese que viste del reinado al fuego. Así es. Así es. ¿Han visto? Con Nicolas Cage, ¿no? ¿Han visto la película de Corazón de Dragón? Esa es la de Nicolas Cage, ¿no? Hay una de Nicolas Cage donde es cazador de dragones, güey. Digo, Nicolas Cage tiene una película de todo. No, no sale Nicolas Cage. Así se llama Corazón de Dragón. Es una de mis películas favoritas. Sale, este, el este güey... Mel Gibson. No, el otro. El que era James Bond, que se retiró. A ver, déjenme hacer la investigación para no mentirles. ¿Cómo se llama? Corazón, Corazón de Dragón. Es una película muy viejita. Tiene una movie que se llama Aprendiz de Brujo. El Sean Connery es la voz... El Sean Connery es la voz del dragón. Se llama Dennis... Dennis... Quaid. A ver, para los que estén viendo en stream, salía este dragoncito bien simpático. Me gusta mucho la película, está muy cool. Es Sean Connery. Es Sean Connery. ¿Es el dragón? Sí. Es del 96. Yo la tenía en VHS. Está muy... Está mucho. La saga de Iragorn. Pero bueno... ¿Quedamos entonces que los dragones no son dinosaurios? No, no. Yo digo que sí, güey. No sé por qué negarlo, güey. Son reptiles, pero no son dinosaurios. A mí me da miedo. ¿Qué me? ¿Qué pasó con Iragorn? Si es cierto, no me acordé de esa vaina. Pues es una de esas sagas que nunca funcionó, ¿no? Que no pegó y... Se quedó cortada, ¿no? Sí. También la de Percy Jackson. Ah, sí. También empezaron y quedaron a medias. Subo varias. Sí. La de... Divergente, que luego le faltó la última parte. ¿Ah, sí? Así es. La de la brújula dorada también nomás salió una movie. Sí, cierto. Esa como que sí me quiso gustar. ¿Cuál, May? La de la brújula dorada, pero no sé qué pasó. Dicen que la serie está buena. Nunca la he visto. Según yo la iba a ver. ¿Ah, tiene serie? Sí. No sabía. Según yo la iba a ver y nunca, nunca la vi. No pasó. Nunca. No, no sé exactamente. Como muchas de las cosas que él le dio. Sí. Aquí el gimmick es no cumplir. Amigos, tal vez la otra semana el Lego haya visto a Arkane. Quién sabe. No lo sabemos. Tal vez. Tal vez llegue a la. Ya ni se acordaba. Tal vez llegue a la Udakon y les diga, ahora sí, vamos a hablar de Arkane toda la noche. De que vimos esta semana. Toda la noche. Toda la noche. Uno a uno, hablemos de Arkane. Uno por uno. Uno por uno. Pásenle. Por cierto, la Keyla, que ahorita dice su mensaje, debutó en Twitch la semana pasada. Ay, sí, cierto. A mí me gustó lo poquito que vi porque me quedé dormida. Me gustó. Que se repita. Bajita la mano. Se aventó cuatro horas de gameplay puro. Sí. No como yo y mis estupideces. Sí, ella sí estaba jugando. Le avanzó un chorro al juego y aparte estaba cotorreando con la banda, ¿eh? Y fue su debut, se veía muy naturalmente. Sí. Su debut y despedida tuya, ¿no? Y de esa, porque se acabó. A partir de ahora, los gameplays los va a hacer la Keyla. Sí, a mí sí me gustó. Sí la vi, sí trae con queso. Esto es muy agradable. Es muy agradable como habla. Ya sé que ya abandonaron lo del dragón, pero hay cinco películas de Dragon Hard, wey. No mames. ¿Qué? Guácala, no, solo existe una. ¿Las porno? ¿Las de dragón duro? No, la de Dragon Hard. Ah, corazón de dragón. Es que yo vi las otras. Hay cinco películas, cabrón. De las de Dragon Hard hay como diez, wey. No sé de qué puede tratar, pero solo es la uno, mío. Solo la uno. Y hay una que salió hace dos años, wey. Ay, no. ¿Qué? Son como las de Sharknado que... Sharknado. O la de Anaconda que empezó bien y que después hay como quince. Es ese tipo de secuelas. Son como seis también, ¿no? Yo creo. Oigan, miren quién llegó, los extrañó. ¿El Meloncio? El Meloncio. Yo solo quiero decir que yo nunca había visto a Lector tan feliz con un perro. Meloncio o cada. Meloncio o cada chan. La única vez que había visto a Lector tan feliz con un perro fue la primera vez que vio el perro culazo del chan. Esa es la primera vez que lo había visto así de feliz. Pero con un canino también, ¿eh? Sí, se miraba deportada. Y eso que Lector es gato persona. Yo soy de todos los animales, ¿eh? Soy Beastmaster, güey. ¿Ah, sí? Ah, ya. ¿Bismaster? ¿Qué es decir? Bisexual. Tranquilo, güey. Tranquilo. Pues sí, luego también de perreados. Bueno, no, estábamos en junta de negocios, ¿eh? Pero le pusimos una etiqueta de Coca-Cola al Melon en la panza. Es cierto. Luego, luego rolamos fotos de que andaba de Coca. Eso, Cosplay de Coca, sí. También se dio el momento más, eh, la patada en las bolas más grandes que le han dado a Lector en su vida. Ay, pues es que era eso, no ofrecerle nada. Les voy a pintar el cuadro, Ana. Les voy a pintar el cuadro. Sí. Llegamos a la casa de May, pues estamos cotorreando. A nosotros nos ofreció agua porque, pues, vida fit. Y después llegó el Héctor, ¿no? A la casa. Y todos sabemos que Héctor, el único líquido que entra a su cuerpo es la Coca-Cola. Y la Chele. Sí. Y la Chele, exactamente. Entonces, May le ofreció al Héctor que sí quería Coca-Cola. ¿Quieres Coca? Y el Héctor, ah, sí. Ahorita, sí, Simón, dame. La May abre su refri y dice, pero está muy raro porque fue. Y la May ya había visto su refri. ¿Quieres Coca, Héctor? Sí, May, dame. Abre su refri. Pero es Pepsi y es light. Es de dieta. Es de dieta. La intención fue lo que contó. Pues dame agua, es lo mismo. O una patada en los huevos, le dijo el Héctor. Porque no solo fue, ¿quieres Coca? Y después, ok, ten tu Pepsi. No, fue ok, ten tu Pepsi de dieta, güey. Sí, yo solo quiero decir que en mi casa sí nos gusta la Pepsi light, está riquita. Pero ¿por qué, por qué, por qué le dijiste Coca, May? No, 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 no. Es que lo que pasa es que. Por trolear. Lo que pasa es que primero, antes de, creo que todavía no llegaba Héctor, pero yo les ofrecí agua a ustedes. Y no, no quisieron. Y les dije algo así como que, ay, les ofrecería soda, pero casi no tomamos soda. Y fui, me asomé y les dije, ay, sí hay soda, pero muy poquita. Sí, hay coca, dijiste, hay poquita coca. Hay poquita sodita. Y ya fue cuando llegó Héctor y les dije lo de, ah, pues, ¿quieres agua? No, pues ahí tengo soda. No dijiste soda, dijiste coca. Te referiste a la soda como coca. Dijiste coca. Y entonces eso, y desde el principio. Y ya le revelé la verdad. ¿Por qué, May? Y, May, ¿por qué no lo engañaste y le serviste la Pepsi de dieta? A ver qué pasaba. Pues porque no soy tan mala onda. Soy honrada. Pero ya le habías mentido. Hubiera sido increíble ver la reacción. Salió mal. Míntele como siempre. No puedo, no puedo. A los panas nunca. Pero, pues, lo importante aquí es que sí consiguió su sodita y de ahí salió el cosplay del melón de botella de Coca-Cola de tres litros. La May entendió que se había equivocado y dijo, ok, voy a Loxo. Ahorita vengo. Pero ve tú, pero ve tú, chamba. Yo no fui. Pero, like, yo quiero marcar que mi intención fue buena. No fueron los métodos correctos. Qué triste, qué triste. Pero la intención fue buena. Si le dabas de tomar eso a Héctor, se nos moría, se moría ahí, güey. Se intoxicaba acá. Ahí. Se intoxicaba. ¿Te puedes cruzar, Héctor? ¿Te puedes cruzar? Si tu cuerpo está hecho en el 70% de Coca-Cola y te entra un 100 mililitros de Pepsi Light. ¿Qué pasaría, güey? ¿Explotas? O sea, no sé, güey, me trabo, güey, crasheo. Crasheo. Se reinicia. Sale pantalla azul, güey. Sale pantalla azul y se va a dormir. Unos dos días. Unos, una del resto, el resto de mi vida, güey. Ay, pues sí. Y luego también estaba el chiste de mi baño en que todos se golpean la cabeza. Pero me sorprendió, me sorprendió que luego no se rompiera la cabeza. Es que luego fue hacer pipí de rodillas. Entré de rodillas a ese pinche baño, güey. Nunca había vivido la experiencia de ir a un baño de un hobbit, güey. Entré de rodillas. ¿Cómo? ¿Por qué? Ya ves que tengo las escaleras de la casa. El baño queda abajo de esas escaleras. Es el típico medio baño que está abajo de las escaleras en las casas mexicanas. Es donde vive Harry Potter. Ándale, haz de cuenta. Y como Harry Potter es cagada, la gente pone un baño en esos cuartos. Para darles contexto, el techo del baño tiene la forma de las escaleras porque queda abajo de las escaleras. Y justamente la parte más castrosa es donde está el excusado. Y yo sí le dije luego. Sí, porque es la parte donde más inclinada está la escalera. Entonces, tienes de dos. O te arrodillas o orinas como si estuvieras bailando limbo. Y entras así. Con la riata de fuera mirando, pero caminando así. Y ahí que caiga donde quiera caer. Yo te advertí. O sea, yo sí di warnings a los que pasaban de, oye, pues mucho cuidado con la cabeza porque te puedes golpear la misma, ¿no? Porque a mí me ha pasado que cuando me levanto del excusado, me pego la cabeza porque está bien bajito. Pues está súper bajito y a veces sí me pego porque no calculo bien la distancia. Pero sí está muy, muy peligroso. Y luego me sorprendió que ni uno de ustedes me dijera algo sobre el hoyito en la puerta. Así que creo que no lo vieron. El glory hall que está ahí. Pues yo no dije nada porque respeto, yo respeto lo que pasa en esa casa. Pero sí viste, sí viste el hoyo que tenía en la puerta. Sí, sí lo vi. Se me ocurrieron algunas cosas, pero me pareció de mal gusto. La verdad, yo sí estaba, yo cuando, o sea, antes de que vinieran, pues limpié poquito el baño. Y vi la puerta y dije, ay, de seguro de aquí se van a agarrar a decir cosas. Pero como no lo hicieron y cuando me acordé dije, qué raro, que no dijeron nada. Pues yo no sé lo que pasa en tu casa, ¿qué tal si, qué tal si te hago, eh, you to jump? Ajá, exactamente. King shaming. ¿Qué tal si te hago king shaming? Ajá, no quiero, no quiero quemar tus, tus, exactamente, tus gustos. Pero sí vi el hoyo y sí dije, ah, caray. Pues yo, pues quiero que sepas. Y sí dije, Seiji, ven. Será una invitación, será una invitación a algo. Pues yo quiero que sepas que sí estoy esperando que dijeran algo, pero no pasó y se me hizo bien extraño. Y yo, a lo mejor tenían sueño. Ya traían sueño. De hecho, la razón por la que entré hincado, que el guapo ya lo comentó, fue porque vi el hoyo. Entonces, primero me hincé, me asomé y como no había nada, te dije, ya entro hincado al baño. Por eso te tardaste. Está truqueado, es un truco, por eso la puerta mide 1.30, güey, porque... Ay, como de joven. Es para que te asomes por el hoyo a huevo, Héctor. Sí, lo que pasa es que hay historia, ¿quién es? ¿Quién es monóloga? ¿Quién es monóloga? ¿Ese Glory Hall tiene una historia? Sí, mira, haz de cuenta que desde, pues, mi casa tiene mi edad. Nos mudamos cuando yo nací. ¿15 años? Y ya estaba el Glory Hall ahí. Nos mudamos cuando yo nací, pues esta casa... Era un antro gay, dice la verdad. Así como cuando llegas... Estúpido. Cuando llegas y te dicen, aquí era un cementerio. Cementerio. Aquí también enterraban muertos. Sí. Aquí también hubo entierros, muchos entierros, pero... Un cementerio. Así es. Era antro gay, el cementerio. Ay, qué estúpido. ¿Y qué? Bueno, pues la casa la construyeron de cero, ¿no? Y el güey que les puso la puerta de ese baño, la puso al revés, la puso volteada, y así duró muchos años. Con la chapa del lado derecho. Ajá. Hasta que un día vino un señor... O sea, que se abría al revés la puerta, o sea, en vez de... Una puerta normal del lado... Ay, a ver, ¿izquierdo? Sí. ¿Izquierdo se abría al revés? En vez de abrirse hacia la izquierda, se abría hacia la derecha. Ajá, pero estaba mal. Y como está acomodado, la puerta quedaba tapando el pasillo. Ajá, topaba súper mal, así un encastroso. Hasta que un día vino un señor a hacer un no sé qué, y le dije a mi mamá, ¿por qué su puerta está al revés? Y nosotros de... Ah, está al revés. Sí, está al revés, pues, pero eso estorba un montón, abre muy raro y estorba un montón en el pasillo. Ah, pues se las voy a arreglar. Y la volteó, volteó, quitó la chapa y la volteó. Volteó toda la casa. Y quedó el hoyito, quedó ese hoyo y nunca lo tapó, y pues nosotros tampoco nunca lo tapamos. A lo mucho poníamos como que servilletas así, pero luego se caían y así que luego aceptamos que así se iba a quedar. Bueno, tenemos, ahora tenemos un glory hall. Así, así, mira. ¿Qué vamos a hacer? Espiendo. May, ya acabaste tu mamá. Pues, ¿qué tanto estás haciendo ahí adentro? Que por cierto, May, no le tomé importancia porque yo soy un imbécil que ya me pasó eso de poner una puerta al revés. Vaya, vaya. La vez, la vez que se intentaron meter a robar en la casa donde estaba en Mexicali, como yo soy un primerizo en eso, fui a ponerla, me di el cuadro y fui a pedir una puerta y me la dieron, ¿no? Entonces, ya la llevamos y la instalamos nosotros entre el Checo y yo, mi compa Checo, que era mi roommate desde ese entonces. Ajá. Tu roommate, guiñame. Pero, mi buen amigo, mi roommate, entonces, antes de que cortara con él y el Seis fuera a vivir conmigo, también muy buen amigo, muy buen roommate. El, cuando llegué con la puerta, la puta puerta no cabía, May. Está, el cuadro de esa maldita casa de Infonavit está chueca. Estaba chueco. Y nunca nos dimos. El marco. El marco, ajá. Y nunca nos dimos cuenta hasta que llegábamos con la puerta. Entonces, teníamos una puerta con, con, ya con el hoyo puesto, pero no embonaba. Y ya que no, es una de esas cosas que después de esa vez nunca pude dejar de dar, de darme cuenta de que, de que la casa estaba chueca, de que todos, todos los marcos estaban chuecos, todos, ya, hasta ese momento. Pero, ¿sólo lo de, solo lo de la pared o también como que el piso desnivelado? Eh, la pared, o sea, la, 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 la puerta en realidad era como un trapecio, no era un rectángulo, estaba raro, pues, de un lado. Y te daba toque. Después de eso me dio mucho toque, pero, eh, la, la historia es que la puerta nos costó una lana. Sí. Y como unos imbéciles, no, nunca se nos ocurrió llevarnos la otra puerta para que en la, en la, donde las hacen, la hicieran igualita. Simplemente, simplemente medimos largo y ancho. Y nos hicieron un rectángulo perfecto y cuando llegamos a esa mierda no quedó. Entonces, fuimos de regreso, fue todo un pedo, me, y el vato nos dijo, ok, pues, tráiganos la puerta y la, y, y vemos qué pedo. Nos tenían que hacer otra puerta y como ya habíamos pagado la primera, el vato nos dijo, pues, se la recorto para que quede del tamaño. O sea, la recortaron chueca. Ajá, se la recortamos chueca para que quede del tamaño. Y, 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 la cortaron chueca, pero la única forma de que quedara era con el hoyo del lado opuesto. Entonces. Ah, al revés. O sea, la cortaron primero. Sí. Y luego, y, y le hicieron el hoyo. Y le hicieron el hoyo. Y luego tenían, para arreglarla tenían que recortarla, pero la única forma en que los, las medidas daban era poniendo el hoyo del lado donde no, no iba. No manches, ajá. Entonces, ese hoyo lo tuvimos que tapar y también teníamos un glory hole básicamente en la puerta de, de, de enfrente. Oye, pero. Leo, leo, leo. Pero sí lo tapamos. Tú siempre, tú siempre. Y cuando abrían la puerta, ¿sí estorbaba? Nunca pudimos ponerla porque estaba chueca. Ah, ok, nunca, nunca se logró. Exacto, se volteó, pero se volteó y el hoyo lo tuvimos que tapar con, con. Tú siempre. Entonces, nunca tuvieron puerta. Sí, es lo que estoy diciendo. Dijiste que no lo pusiste, dijiste que no la pusieron nunca. No la pusimos nunca como estaba. La tuvieron que recortar, pero la única forma de recortarla para que quedara era voltearla y el hoyo quedaba del otro lado. Por eso, o sea, sí, sí, sí. Y sí la pusimos, pero quedó con el hoyo. Y luego tapamos ese hoyo con, con madera y pinche. Pero, eso es a lo que voy a decir. Cuando, cuando lo abrían no estorbaba porque, pues, pusieron la chapa del otro lado. Quedó el hoyo del otro lado. Le hicieron dos hoyos a la puerta, básicamente. Ah, ok, ok. Le hicieron, para que pudiera quedar, le hicieron un hoyo del otro lado y la puerta estaba hecha y tapamos el hoyo que no, que no ocupábamos. Tú siempre, tú siempre poniendo el hoyo donde no vale, por eso te pasas las cosas. Confirmo, confirmo. ¿Por qué, por qué nos complicamos tanto la vida y simplemente no ponemos, normalizamos poner la chapa en medio? Poner el hoyo, el hoyo donde va. En medio así, para abrirla así. Hay casas así, hay casas así. ¿Sí, verdad? Sí, fifís, casas fifís. La casa del chin, así es, tiene las, las, las chapas en medio. Alexa, ábreme la puerta. Ni siquiera tienen chapas, se abre con sus huellos digitales. Ok, Alexa, abre el hoyo. Reconocimiento facial. Alexa, abre el hoyo. Y lo abre. Y lo abre. Pero bueno, ese fue el DLC de esta semana a mí. Sí. Bonita historia de Glory Halls, eso vamos a poner en la miniatura. Y a la gente le va a interesar mucho. Por segunda ocasión hablamos de hoyos. El Potter ahí en el chat andaba diciendo que los dinosaurios no son reptiles y que si no fui a la primaria. Papi. Jurassic Park, el documental que quieres, ¿qué más? Él no fue a la primaria, los dinosaurios son reptiles, güey. Léete un puto libro, Potter. No, espérate, sí son reptiles, Potter. Claro que son reptiles. A ver, o según, a ver, a ver. Mira, si haces una búsqueda sencilla, los dinosaurios son un diverso grupo de reptiles de la familia dinosauria. Gracias, Potter. Bueno, los dinosaurios son reptiles, question, signo de interrogación. Así pues, y aunque no pueda parecer contradictorio, las aves son dinosaurios, pero no reptiles, a pesar de que los dinosaurios eran reptiles. Chúpate esa, Potter. Gracias. Este fue el DLC de esta semana. Antes de andar diciendo mamadas, investiga, güey, investiga. Este fue el DLC de esta semana. Así es. Bye, bye. Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!